¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te contesta. Pregúntale. Le recuerdo, este es un espacio exclusivamente de fin de semana. La idea es que usted pregunte y que Ricardo le conteste. Este es género periodístico de entrevista. La entrevista la hacen ustedes. Ah, ¿verdad? Esto no lo ve usted en ningún lado del mundo. Bueno, por lo menos en México. Es inédito lo que hacemos aquí. Ustedes le preguntan al periodista y el periodista les responde. De lo que ustedes quieran. ¿Sale? Arrancamos con la pregunta número uno. Dodo, ya la estás viendo en su pantalla. ¿Cree que Estados Unidos pudiera intervenir militarmente en México? Mire, esto es un verdadera mamada. Perdón, Carmen, pero hay que decirlo. Es una mamada. Esto no va a ocurrir. Mire, los presidentes López Obrador y Donald Trump están jugando porque los dos están queriendo sacar raja política con este supuesto pleito. El presidente de Estados Unidos se está posicionando como un fajador, por eso incluso sacó aquella imagen de boxeador, ya sabe cuál, porque está hablándole, cuando grita contra México, le está hablando a sus paisanos, a los norteamericanos, para que lo voten, para que lo vean, para que vean que es un rudo contra México. Y cuando López necesite, le va a pagar el favor del otro lado. O sea, va a empezar a mentarle la madre y el otro se va a quedar callado. Es parte del juego para reelegirse de los dos lados. Siguiente pregunta, la número dos. Beatriz Marisela Soriano. Ahí la tiene usted en su pantalla. ¿Cree que sirva de algo la marcha del primero de diciembre? Sí. Mire, yo desde hace muchos años he dicho que las manifestaciones callejeras no servían, pero eran otras las condiciones. ¿Por qué entonces hace muchas no servían? Porque entonces teníamos instituciones de equilibrio de poderes, teníamos partidos políticos reales. Hoy no tenemos representantes reales, no tenemos división de poderes, no tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial que asuman su propia responsabilidad. No hay a quién acudir. Entonces la sociedad tiene que decirle a estos dictadorzuelos de quinta, aquí estamos y con nosotros no vas a jugar. Ese es el valor, ese es el mensaje. Ese es lo que tenemos que hacer. Por eso yo creo que sí sirve la marcha y por eso yo voy a ir. Pregunta número tres. Ranoc01. Ahí lo tiene ya usted en su pantalla. Saludos, señor Almán. Quisiera saber su opinión de los señores Alfredo Jalife, Chumel Torres y de Ángel Verdugo. Alfredo Jalife es un farsante. No me merece la más mínima ni expresión siquiera. No me interesa opinar de un señor que es un gran farsante. Chumel Torres, conozco muy poco de él. La verdad es que no soy seguidor ni mucho menos. No sé siquiera si es crítico o no de López Obrador. Sé que es un hombre que tiene una gran influencia. Y de Ángel Verdugo, déjeme decirle que mis respetos para Ángel Verdugo. Ángel Verdugo fue guerrillero. Gran parte de la gente no lo sabe. Ángel Verdugo estuvo en la cárcel por participar en el 68. Ángel Verdugo es uno de los grandes talentos de este país. Hay que seguirlo. Hay que tomar mucho en cuenta sus opiniones. Es un hombre congruente, respetable. Es un gran mexicano. Fíjese la diferencia de lo que le dije de Ángel Verdugo, de el farsante de Jalife, que es un fascista. No tiene nada que ver. Otra pregunta. Número 4. José Arturo Solorzano. Ricardo, ¿qué opinión le merece otro farsante de la clase política mexicana, émulo de AMLO, Gerardo Fernández Noroña, quien, como usted sabe, quiere ser el próximo presidente de México? Mire, déjeme empezar a decirle que Gerardo Fernández Noroña es un hombre muy culto y muy inteligente. Eso no se lo podemos negar. Pero que es un farsante de la política, pues tampoco lo podemos negar. Para empezar, ¿de qué vive? No sabemos. No hemos sabido durante mucho tiempo. A veces es diputado, a veces tiene un huesito aquí, a veces tiene otro huesito allá. Y mire, alguien que endiosa a un dictador como Nicolás Maduro, porque Fernández Noroña ha convertido en una suerte de su dios al dictador Maduro, no me merece a mí ningún respeto. Vámonos con otro comentario, el número 5, A, E, B, C. Don Alemán. Ese es muy bonito. Don Alemán. Con todas estas estupideces y violaciones a la ley, ¿podemos enjuiciar a López y destruirlo? Mire, el tema de la destrucción no está en mi lengua. A pesar de que me persiguieron por estupidez y media de que dijeron que yo convocaba a que mataran a López Obrador, eso es falso. La destrucción tampoco, porque la destrucción es propia de los fascistas. Los fascistas no solamente vencían al enemigo, sino que lo destruían. Y en política y en la sociedad tenemos que quitar lo que está mal y ya. ¿Sí? O sea, la destrucción es propia de la naturaleza. La naturaleza es la que se encarga de acabar con todos, va a acabar con todos nosotros. ¿Que podemos quitarlo? Sí podemos. Si nos organizamos, si asistimos multitudinariamente a la marcha del domingo, si a otras marchas acudimos y gritamos y hacemos y podemos hacer, podemos lograr que una mayoría en la próxima elección vote. Y que antes una mayoría impida que se roben el INE. ¿No le parece? Bueno, vámonos al siguiente. Sergio Carrillo es la número 6. Saludos, señor alemán. No estoy de acuerdo con lo que dice esta... Lo que dicen que Santa Lucía es un mero capricho. Pienso que hay intereses económicos detrás. Mi pregunta es, ¿cuáles son los intereses de López y su mafia en el nuevo aeropuerto? Es muy clarito. Déjeme decirle que, Sergio Carrillo, lo que están haciendo es simplemente un grupo de poder, que es López Obrador con los hijos de López y los hijos de todos los que están dentro de este negocio, quieren hacer su propio negocio. Pero no son lo inteligentes que suponen que son. Son tontos. Porque el negocio que quieren hacer es un negocio inviable. Es un negocio que no va a prosperar porque técnicamente ya se demostró después de años de hacer estudios en México, en la Ciudad de México, que el mejor lugar para el aeropuerto es Texcoco. Y el segundo mejor era por allá, por Hidalgo. Santa Lucía no sirve. Pero estos señores necios quieren hacer negocio y al final van a terminar fracasando. Va a haber una tragedia ahí que nos va a costar a todos. Ya lo va a haber. Gracias. Leo Glees. Mi pregunta ya está viendo usted en su pantalla, maestro Alemán. Hay muchas opiniones diferentes que si manifestarse no sirve, que es mejor hacer un paro nacional y parar la economía sin comprar gasolina, etc. O en 2021 votar por otro partido. ¿Qué debemos hacer? Debe usted hacer lo que su conciencia le dicte. Te lo digo así de directo, clarito, sin vueltas. Ah, pero para que nuestra conciencia pueda estar tranquila y que lo que hayamos decidido sea consecuente con lo que pensamos y con lo que está ocurriendo, necesitamos informarnos. ¿Sí? Lea usted articulistas de distintas tendencias. Lea usted a los que están a favor de López y los que están en contra de López, los que critican a López y los que alaban a López. Y saque una conclusión. Yo no le voy a decir qué está bien y qué está mal. Eso lo va a concluir usted. A mí solamente me toca poner las cosas que, en mi opinión, son correctas de este lado y las incorrectas de este lado. Y la decisión final la va a tomar usted. Eso es lo que a mí me parece que tiene que hacer todo periodista y todo comunicador. Aquel que le diga por quién votar, ya la cajeteó. ¿No le parece? Vámonos al que sigue. Roger Rubio, el número 8. Ya lo está viendo usted en su pantalla. Saludos, señor alemán. Si AMLO estuvo más de 18 años buscando ser presidente, ¿qué pasó con toda su experiencia en política? O solo se dedicaba a ver de dónde sacaba dinero. Efectivamente, usted le acaba de pegar al clavo. Mire, para hacer política se necesita mucho dinero. Mucho. Cualquiera que sepa un poquito se da cuenta que para movilizar gente, que para hacer una manifestación, que para hacer un plantón, que para hacer una protesta, hay que pagar para mover a la gente, hay que darle de comer a la gente, hay que contratar camiones, hay que tener medios de comunicación afines, algunos hay que pagarles, etcétera, etcétera. La política es muy cara, muy cara. Y un político que estuvo 18 años en el candelero, pues ¿de dónde sacó dinero? Hoy está pagando con nuestro dinero a todos aquellos que lo ayudaron. Esa es la gran tragedia, esa es la tragedia real. Por eso este apoyo que le están dando López y esta defensa que hace de los criminales organizados. Esos lo financiaron. Vámonos al que sigue, 9, Miguel Martínez. Ya lo está viendo usted en su pantalla. ¿Cuál sería la mejor manera de reparar el daño social del retraso económico, tecnológico y político que ha conferido el pulpo Lolo López, según usted, cambiándolo? Le pongo un ejemplo. En su casa, en la casa de todos nosotros, nosotros tenemos un refrigerador o una estufa. Si esa estufa se descompuso y está en lugar de calentando, enfriando, pues la mandamos al diablo y compramos una nueva. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que hacemos en una elección? Contratamos a un sirviente. El presidente es nuestro empleado. Si ese empleado no está haciendo el trabajo, chingue su madre y contratamos a otro. Ese es así de simple. Contratemos a alguien que sea eficiente, que sea efectivo, que sea honesto, que no sea mentiroso, etcétera, etcétera. ¿No le parece? Muy bien. Pues vámonos a la última. 10. Fernando Fernández. ¿Qué opinas del libro de Carlos Marín? ¿Cuál de los libros? Conozco algunos de periodismo. No sé si hizo uno recientemente. Ah, reditó el manual. Es un muy buen manual. Lo hizo junto... Es que en un momento lo hizo junto con otro... Se me fue ahorita el nombre del otro coautor. Luego ya creo que lo hizo él solo. La verdad es que el manual de periodismo de Carlos Marín es un libro que se convirtió en un libro de texto. Es un muy buen libro. Carlos Marín es un gran periodista. Hay que reconocer las cosas como son. Durante mucho tiempo fuimos buenos amigos. Después a mí me pareció que no era correcta la manera en que se comportaba y yo le dije, ahí nos vemos. Pero de eso, que es un asunto personal, a el trabajo profesional de Carlos Marín, hay que reconocérselo. Es un gran periodista. El libro que yo leí ya hace muchos años. Hay cosas que no me gustan. Tampoco deben de hacerse a mi gusto. Pero es un gran libro. Es un libro que ya es de texto y que casi, casi es obligado en las escuelas o en las facultades de periodismo. Bueno, pues así es todo. Les agradezco mucho. Pregúntale a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán te contesta. ¿Te parece? Aquí estamos. Adiós. 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 ¡Gracias!